¡Aplausos! Donde el fuego se hace amor, el río es hablador y el monte se va. Hoy encontré un lugar para los dos en esa nueva tierra. ¡América! ¡América! Todo un inmenso jardín, eso es América. Cuando Dios hizo el edén, pensó en América. Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré mejor de aquí. Serás como una luz que alumbre mi camino. Me voy pero te juro que mañana volveré. ¡Aplausos! 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 Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Pero tras la frontera está soñar, su mundo y su ciudad. ¡Aplausos! 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 Yo quiero hablarle de mi amor, pero ella da la espalda y se va. ¡Aplausos! Parece que me fallaba y luego huye sin hablar. ¡Aplausos! Hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia. Hace tiempo que vivo con ella y solo sé que se llama Noelia. Noelia, 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 Noelia. Soñé que volví a amanecer. Soñé con otoños y alegrados. Mi luz se ha apagado, mi noche ha llegado. ¡Aplausos! Busqué tu mirada y no la llegué. Y busqué entre tus cartas amarillas Mil te quiero, mil te alicias Y una flor que entre dos sucas se durmió. Y mis brazos vacíos se cerraban, aferrándose a la nada, intentando detener mi juventud. Te quiero con ternura, con miedo, con locura. Solo vivo para ti y yo te seré siempre fiel. Pues para mí, quiero en flor, ese claveo de tu piel y de tu amor. Mi voz igual que un niño, te pide con cariño. Ven a mí, abrázame, porque te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Y hasta el fin te querré. La 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 la, la 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 la. Y hasta el fin te querré. Te quiero, te quiero. ¡Gracias!